Muy buenas a todos pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Warcraft 3 Reforged. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos en la campaña de los muertos vivientes, ¿vale? Capítulo 3, en el Reino Eterno. Tenemos que ir al Reino de los Elfos, ¿vale? Cargando con los restos de Keltuzad para intentar resucitarlo en un sitio concreto que tienen allí los Elfos, que es donde sí que se puede porque hay unas energías especiales, no sé qué historia, y allí pues poder resucitar a Keltuzad. Por su parte, Keltuzad no se fía una mierda de Tichondrius y nos ha pedido que por favor no le hagamos caso, que no nos fiemos de él y que solamente le escuchemos a él, ya que solo le podemos escuchar nosotros, ¿no? Porque está como en ese estado espectral y solamente puede comunicarse con nosotros sin que Tichondrius lo sepa. Así que se huele una conspiración, la verdad. Ya nos entraremos más adelante qué es lo que pretenden los señores del terror. Los señores del terror realmente están colaborando con una especie como de superdemonio supertocho que quiere invadir todas las tierras estas donde estamos y realmente Keltuzad lo que quiere por quien vela es por los intereses del rey exánime. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a darle caña a esos elfos y de momento vamos a seguir, pues supongo, que obedeciendo las órdenes de Tichondrius y no levantando sospechas. Pero vamos, que sepáis que tarde o temprano tanto Artas como Keltuzad se van a disociar de Tichondrius y del resto de señores del terror y seguramente vayan por su propia cuenta, ¿vale? Así que nada, vamos allá. En el reino eterno, seis días más tarde, cerca de las fronteras arboladas de Kuel Thalas. Vamos allá, a ver si carga esto. Deciros que de momento no me está dando mucho más fallo el juego, ¿vale? Solamente el primer día hubo un par de misiones que no me dejaba jugar, que me echaba y que me daba como error. Y desde entonces no me ha vuelto a pasar nada raro ni feo, así que... Pero de la muerte, no debemos tomarnos a los elfos a la ligera. Eso ya lo veremos. Traed al prisionero. ¿Dónde está la entrada a tu tierra, elfo? No entrarás jamás en Kuel Thalas, príncipe caído. El bosque protege nuestras fronteras y las puertas élficas encantadas protegen nuestra capital. Vuestras preciadas puertas no me detendrán, elfo. Y tampoco lo harán estos árboles. Traed los carros de despojos. Abriremos nuestra propia entrada. Las energías de este lugar son poderosas. Matad a los elfos, derribad sus edificios. Esta ubicación es perfecta para vuestra base. Será un placer. Los no muertos avanzan. Alertad a los centinelas. Vale. Bueno, pues vamos a simplemente a destruir esta ubicación, ¿vale? Y vamos a montar el campamento. Ya están encantando la mina, o sea que bien. Tenemos una nueva unidad. Los nigromantes estos. Están bastante guays los nigromantes, la verdad. Vale. Vamos a montarla, ¿vale? Vamos a montarla... Como yo creo que aquí, por ejemplo. O más o menos. Vale, de momento hay que esperar a que eso se haga. La muerte misma ha venido a tu tierra. Atacadnos con todas vuestras fuerzas, si queréis. La puerta élfica que lleva al reino interior está protegida por nuestros encantamientos más poderosos. No pasaréis. Lo veremos. Destruye árboles con necrófagos o carros de despojo para descubrir caminos y poblados elfos escondidos. Vale. Como por ejemplo... Podría ser esta zona. Están atacando nuestras fuerzas. Ojo, cuidado. Venga, esos esqueletos. Morir. Vale. Comer. ¿Dónde está el otro necrófago ese que está tocado? Este. ¿No hay más cuerpos? Bueno, pues curale. Venga. Vale, ya se ha completado la invocación esta. Vamos a hacer la cripta. Lo primero. No puedo invocar ahí. Vale. Y ahora te vas a hacer el altar. Obedezco con gusto. Y de momento... Y el cementerio también te lo vas a hacer. El cementerio te lo vas a hacer ahí. Y se hará. Vale. Y de momento... A ver, estos tíos. Quiero que reventéis esto. Y vamos a ver qué hay aquí detrás. Ojo, ojo, ojo. Espera. Esto es madera, ¿eh? Realmente para poder... Es que, claro... A ver, habrá que ir poco a poco, ¿vale? Con el tema de los carros de espojo. Lo primero que vamos a hacer es un poquito las defensas. Vamos a dejar los carros por aquí. Que no molesten. Vale, vamos a sacar oro. Uno de ellos no. Uno de ellos no. El cuarto... Ya. Ya sabía yo que había que construir más figurats. Pero bueno. Vamos a poner el primero aquí. Otro aquí. Aquí vamos a poner uno aquí. Y otro... Ahí. ¿Cuánto cuesta hacer un figurat de estos? 150. Vale. Primero las defensas, ¿vale? Siempre. Fundamental. Aquí tenemos necrófagos. Tenemos estos tíos. ¿No tenemos negromantes para hacer negromantes? Qué raro. ¿Dónde se derramará? ¿Por qué no tenemos? Ah, vale. Porque necesitamos esto. Sala de la muerte y cementerio. Vale. Sala de la muerte... Mi vida por Nerthul. A ver. Necesitamos tíos que saquen madera. Podríamos utilizar a estos. Por ejemplo. Iros a sacar madera. Hacerme otro. La invocación se ha completado. Estamos en ello. La invocación se ha completado. Joder, que estamos en ello. Venga. La invocación se ha completado. Vamos, házmelo. Eso es. Vale, vamos... Se ha completado. Vamos a gastar un poquito de recursos en hacer que esto dispare. Sentirme un poquito más protegido. Vamos a esa madera. Vale. Se necesita más oro. Venga, loro. Vamos. Aquí al final no hay un quinto sacando. Bueno, pues métete tú aquí a sacar oro. Y hazme otro. Bueno, no. Al revés. Pómelo por aquí. Eso es. Los negromantes los vamos a poner por aquí. Los negromantes siempre cerca del cementerio para que puedan hacer cuerpos, ¿vale? Porque esta habilidad que tienen es muy buena. Es que invocan dos esqueletos de un cadáver, ¿vale? Y esto aumenta la velocidad de ataque de la unidad seleccionada un 75%, pero drena cuatro puntos de vida por segundo. Esto está muy bien para tirárselo a Artas, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora? Porque Artas tiene muy buen daño. Y si se lo tiras, pues eso se vuelve una bestia. Vale. Vamos a seguir haciendo cositas. Defensa. Uno por ahí. Otro por ahí. Poco a poco, ¿eh? Esta misión, de hecho, es larguita, es densa. O sea que, bueno. Vamos despacito. Y con buena letra. La campaña de los muertos ya empieza a ser jodida, ¿eh? Por lo menos para mí, que soy un novatillo. El destino está sellado. Vamos, por favor. Eso es. A tus órdenes. Vale. Artas. Con cuidado. Vamos a dejar por aquí en medio, más o menos. Vale. Es importante que esto no lo talen. ¿Vale? Estos tíos de aquí. Vamos a empezar a ir en cuanto... Pongamos aquí un poco las defensas, más en orden. La invocación se ha completado. El tema es que Sylvanas va a ir atacando paulatinamente, ¿vale? O sea, cada X tiempo va a venir Sylvanas y va a atacar. Entonces, el tema es... La invocación se ha completado. A mí no me mangonea nada. Ir haciendo cositas. En lo que ella ataca. ¿Vale? Vamos a esperar la que venga. Una vez más. Y justo después de que ella termine su ataque, vamos a salir nosotros un poco de expedición. Y vamos a explorar un poquito el que hay por ahí. Si podemos conseguir algún objeto chulo o cosas así, ¿vale? Vamos a ir organizando un poquito las defensas. Vale. Sácame otro tío de estos, anda. Sácamelo. Venga. Tendría muy bien una segunda mina. La verdad. Voy a ir un poco más rápido haciendo las cosas en general. Vale. Vamos a meter otra de estas. Se necesita más oro. Los condenados están listos. Así se hará. Mi destino está sellado. Se necesita más oro. Mejora finalizada. Es que si lo hacemos por ahí no vamos a poder salir. Podríamos hacerlo por aquí. A tus órdenes. Vale. Dejamos un pequeño pasillo. Y aquí igual. Aquí podríamos hacer uno aquí. Así se hará. Y otro aquí. Vale. Necesita más oro. Y este más o menos que se quede por aquí reparando. ¿No? Ah, mierda. Se necesitaba más oro. Joder. Hazlo. Así se hará. Perdonar pistachos. Un esternudo. A tus órdenes. Vale. Y este que se quede por aquí reparando. La invocación se ha completado. Vamos a hacer de esto. Vale. De figurats más o menos yo creo que estamos ya bien. ¿Vale? El siguiente paso es subir esto. Subirlo. Otro nivel. La invocación se ha completado. Vale. Haz que dispare. La invocación se ha completado. Vale. Y ahora este. Aquí la cosa. Para hacer las cosas bien. Tenemos que ir con un ejército de necrófagos. Bastante tocho. ¿Vale? Y luego de segunda línea. Los necromantes. Levantando esqueletos. ¿Vale? Es bastante importante hacerlo de esa manera. Los carros de despojo. La verdad no soy muy fan de ellos. Aunque tienen un daño muy alto. Pero no. No soy muy fan de ellos. La verdad. De los carros de despojos. A ver. Habrá que llevarlos y tal. Pero. Si podemos evitarlo. Casi que mejor. Esto tiene que ser a golpe de negromante. ¿Vale? A golpe de necrófago y negromante. ¿Vale? Y luego hartas. Pues que. Que le pongan esto. El frenesí profano. Y a reventar. ¿Vale? ¿Cuánto dura? Dura 45 segundos. Es que dura una barbaridad. Dura muchísimo. Lo que pasa es que para que esto funcione. Hay que poner estabilidad. ¿Vale? Sí o sí. Para que el combo funcione. Hay que meter estabilidad. Así que a ver cómo lo hacemos. Tenemos un par de pociones. Eso viene bien. Más maná. Eso también está bien. Esto que es la urna. Y esto para pegar un 15% más rápido. 15% más. Más un 75. Eso es un 90% más de velocidad de ataque. Es que. Y con este daño. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque hartas puede ser la hostia aquí. Vale. A ver. Vamos a subir esto. Y nos vamos a ir de fiesta con este señor. Por aquí. Y este de momento. Cementerio. Sala de la muerte. Vale. Mientras la sala de la muerte se va haciendo vamos a ir explorando con este. ¿Vale? Por fin. A ver qué encontramos. Así está mejor. Vale. Aquí hay que abrir brecha con los carros. Vamos a traerlos. Venir. Por acá. ¿Qué pasa ahora? Vale. Mientras ellos abren brecha. La agonía de escarcha está hambrienta. Vamos a investigar por aquí. Afuera. Tenemos esta zona bastante amplia. Ah. Por fin. Me gustaría encontrar otra mina de oro, tío. Sería bastante clave. Vale. Vamos. Vale. Con eso es suficiente. Suficiente, suficiente. Y con este. No me mangonee a nadie. Con este ¿qué hacemos? Vamos a explorar un poquito. Vale. Tenemos también más brechas que abrir. Vamos a ir mejorando ataque y defensa. ¿Cuánto le queda a esto? Vale. Le queda un poco. Todavía. Vamos a traer los carros. Vente por aquí. Los carros que vengan aquí. Y hartas que vaya por acá. ¿Vale? Ah. Por fin. Aquí tenemos una fuente de vida. Esa fuente de vida va a ser la clave. Va a estar muy bien. Venga. No os estorbéis. Eso es. Vale. Venga. Termínate ya. Por Dios. Que tardas mucho. Vamos a ir haciendo necrófagos también. ¿Por qué no? Los vamos a poner por aquí. Ve con cuidado. Vamos. Esto hay que hacerlo a base de fuerza bruta. No hay más. Aquí también podríamos haber roto. No me da cuenta. La agonía de escarcha está hambrienta. Ah. Rompemos luego. Por fin. Vale. Ojo. Buscadas silvanas. Los no muertos avanzan. Mejora finalizada. A estos me los puedo cocinar yo solo. Investigación finalizada. Cobarde infiel. Vamos a hacer daño. Bien. Pégale a ese, coño. Sufrirás un tormento eterno. Bien. Ahora por ese. Vale. Vamos a abrir derecha con estos tíos. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por aquí. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué coño hacéis? A ver. Si puede saberse. Eso es. Vale. Déjalo bien despejado esto. Investigación finalizada. Vale. Abrir brecha por ahí también. A ver qué encontramos. ¿No se puede pasar o sí se puede pasar? A lo mejor sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí que se puede. Hostia. Es que hay un mogollón de secretitos por aquí, ¿eh? Vale, 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 vale. Venir aquí. Y abrir brecha también por aquí. Vamos a tantear un poquito con hartas. A ver qué podemos hacer. Si podemos atraer alguna unidad. Está vacío esto, tío. No me jodas. Solo voy a tres guardias. Pues nada, dale. Dejamos ahí que reviente y que sea feliz. Vale. Bien, bien. Los necrófagos van ahí, poco a poco. Vamos a sacar más. Más mejoras no se puede. Vamos a hacer el otro edificio. ¿Dónde se derramará mi sangre? Vamos a hacer este. Así se hará. Y este. A tus órdenes. Vale. Y luego te vas a ir aquí otra vez. Así se hará. Vale. La cosa va bastante bien. Arta se está reventando. Es feliz. Si eres feliz, todos somos felices. Vale. Iros para acá. Hasta que os necesite otra vez. Aquí arriba está bien. Vamos a seguir con hartas. Vamos a enviar a los necrófagos. ¿Qué pasar? Ir con él. Vale. La invocación se ha completado. Vamos a aumentar la duración de los guerreros esqueletos, que esto es la clave. Cuidado, ojo, que atacan. La invocación se ha completado. Nada. Estamos muy fuertes. ¿Están pegando al acólito? Sí. Va, ya se curará. No hay problema. Quédate por ahí. A ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo esto. Dice. Aumenta la duración de los guerreros esqueléticos y de los magos esqueléticos 15 segundos. Eso es la hostia. Y aumenta el mana máximo, el índice de regeneración de mana y los puntos de vida de los necromantes. Y la habilidad... Y le permite lanzar la habilidad de frenes. Sí. Pues es la hostia las dos cosas. Así que venga. Andando. Vale. Y no hay más mejoras ya. Disponibles. Realmente estamos full. ¿Vale? Así que... Nada. Un poco más. Vamos a seguir sacando necrófagos. Los necrófagos nos van a hacer falta, ¿vale? Porque se van a morir muchos de ellos. Ya os lo digo. Pero bueno. Necesito que harta suba de nivel. Para poner la habilidad esta es súper importante, ¿eh? Para el combo que quiero hacer con los necromantes es muy importante tener la habilidad esta. Vale. La agonía de escarcha está hambrienta. Mira, la mina de oro. Cojonudo. Vale. Vamos a darle algún nivelillo más a Arthas, ¿vale? La cosa es que si me hago aquí una mina de oro seguramente me la jodan varias veces. Pero bueno. Aún así creo que merecerá la pena. Este tiene algún objeto seguro. Loro Arthas, las criaturas del bosque también están oponiendo resistencia a nuestra invasión. Vamos. A por ellos. Así está. Vale. Tomo de fuerza. No me ha dejado ningún objeto. Será cabrón. Infiel. Bueno, no pasa nada. Por fin. No hay problema. Vamos a ir a explorar también la zona esta que abrimos. ¿Dónde está? Esta. La agonía de escarcha está hambrienta. Y vamos a ir haciendo un trabajador más, ¿vale? Y lo vamos a mandar aquí a la mina de oro. A ver si no se muere. A ver si no se muere. Vale. Investigación finalizada. Brutal. Vamos a empezar a hacer negromantes también a muerte, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Los condenados están listos. Vale. Pues si los condenados están listos, ¿dónde vas? ¿Has salido ya para allá? Sí. Mi vida por Nerthul. Hace la mina de oro. Mina de oro. Ahí la llevas. Está sellado. Be con cuidado. Vamos. Aquí, aquí. ¡Eh, eh, eh! Por fin. ¿No os podéis meter por ahí? ¿Qué pasa? Pero realmente sí se podría. Lo que pasa es que se accede de otra manera. Sí. Por fin. Vale, pues venga. Entonces vamos para adelante. Sí está mejor. Y vamos a ver si los reventamos o qué. Por fin. ¿No os podéis meter por aquí? Por fin. A los ataques. Así está mejor. La agonía de escarcha está emprientada. A por ellos. Así está mejor. Vamos. La agonía de escarcha está emprientada. Vamos. Matarles a todos. Así está. Están abrigando nuestras fuerzas. Vamos. Por fin. Reventar esa torre ya. Por fin. La agonía de escarcha está emprientada. Sufrirás un tormento, eh. Matarlos. Vamos. Mierda. Silvanas. Vamos. ¿Qué pasa ahora? Con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Vamos a tener que hacer una retirada. Se ha completado. Retírate. Las sombras han llamado. Vuelve. No hay problema. Si esto se tiene que hacer poco a poco, ¿vale? No hay ningún problema. Los muertos servirán. Justo ha dado la puta mala suerte que venía Silvanas, tío. Si no, no lo hacemos. Pero bueno. Vale. Esto está aquí sacando ya. De tu voluntad. Vamos a mandar otros cuatro para allá, ¿vale? Vamos a dejar que hartas se cure. Un poquito. Ve con cuidado. Los condenados están listos. Vienen muto caos ya. Te ordenas. Vete, 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 vete. Así sea. Eso es. Los condenados están listos. Mi destino está sellado. No te acerques. Eso es. Ahora sí. Cuando ya se muera Silvanas ya vamos. Sin problema. Mientras tanto, este que se vaya curando. Vale. Vamos a hacer como varios pelotones, ¿vale? Realmente estos van a ser el Control 3. Estos van a ser el Control... Vamos a mandar uno a la madera. Estos van a ser el Control 1, ¿vale? Estos de aquí. Los muertos servirán. Ve con cuidado. Control 2. No me hagas perder el tiempo. Vale. Y escucha. Todos esperan impacientes. Estos dos no hace falta. No me hagas perder el tiempo. Ah, pues sí, sí que van a hacer falta. Hostia. Vale. Pues sí, amelos, amelos. Los muertos servirán. Vale. En breve vamos a volver a atacar, ¿eh? Y esta vez vamos a hacer un ataque muy contundente. De hecho, vamos a... Seguramente vamos a seguir haciendo... Necrófagos de estos, ¿eh? Los vamos a poner aquí. Alta manuten, no importa. Estamos aquí sacando oro a muerte. Estamos hasta arriba de recursos, ¿eh? Vamos a esperar a que salgan el par de nigromantes y... Vamos a ir yendo, ¿eh? Vamos, que salga el tío este. Hay que llegar a esa fuente de vida también, ¿eh? Vale. Entonces, estos tíos... Van a ser el Control 3. Entonces, ahora, nos vamos... Con el... A... A mí no me mangonea nadie. No, 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 no. ¿Por qué tú...? No, 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 no. A ver. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver. A mí no me mangonea nadie. Vosotros es el Control 1, ¿vale? Os venís aquí. Ah, por fin. ¿Qué pasa ahora? Oye. Los muertos servirán. Intrigante. A mí no me mangonea nadie. No, vamos a ver. Joder. Vosotros sois el Control 2. Madre mía, tío. Y vais a veniros aquí. Habla, insecto. Los muertos esperan impacientes. Ahora sí lo tenemos más o menos bien hecho. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Los muertos servirán. Vale. Entonces, ahora... En cuanto lleguen los carros, nos vamos. Vale. Ahora... A mí no me mangonea nadie. Vamos, al ataque. Por fin. ¿Qué desea la sombra? No me hagas perder el tiempo. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Scarcha está hambriento. Los muertos servirán. Ahora. Es cuando tienen que venir los otros. Ten con cuidado. Vamos a atacar. ¿Qué pasa ahora? Mirad la que estamos liando. Madre mía. Hostias. La que hemos liado, tío. Buah. Ha salido increíblemente bien. Madre mía, tío. Qué locura. Madre mía, qué locura. Dios. Guau. La locura, ¿eh? No me mangó a mí. Brutal, 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 brutal. Jodidamente brutal. Fíjate, fíjate. Los negromantes, ¿eh? Los putos negromantes. La que han liado. Hostias. La que hemos liado con esto. Vamos a mandarlos al ataque. Vamos a parar esto ya. Porque no quiero que gasten tanto mana. Y vamos a explorar con estos tíos. A ver qué encuentran. Vamos. A por ellos. Hacer todo el daño que podáis. Matar al elfo. A ese cabrón que cura. Se están deshaciendo. Matarle. Eso es. Matarle. Bueno. Bueno, no está mal. Nos hemos cargado un elfito cabrón de esos que cura. No está mal. Ve con cuidado. Vale. Vamos a mantener aquí la posición. Y nos vamos a traer a cuatro necrófagos más. ¿Qué pasa? Y seguimos, ¿eh? Vamos a tirar esto para acá. Para atrás. No está mal, ¿eh? Vamos bien. Vamos bastante, bastante bien. De hecho, por aquí es donde se va el sitio ese guay. Podríamos investigar. De hecho, sí. Vamos a retroceder un poquito con los carros. Vamos a retroceder con los necromantes. No me hagas perder el tiempo. Vale. Y vamos a ir a explorar con hartas y con los necrófagos, ¿vale? Vamos poco a poco. No hay prisa. Habla, insecto. Ve con cuidado. Estos son el nuevo Control 1, ¿vale? Vamos a explorar un poquito por aquí. Que quiero objetos y quiero cositas interesantes, ¿vale? Mira lo que tenemos aquí. Vamos, matarle. Come. Cometelos. Vale. Aquí va a haber que traer los carros otra vez, tío. Me cago en la leche. ¿Se van a pegar más paseos los carros estos? Joder. Se van a pegar paseos, pero de los buenos. Vale. ¿Buena? Es que aquí hay algo tocho, ¿eh? Es que aquí hay algo tocho, ¿eh? Aquí hay algo muy tocho. Ah, por fin. Vale. No va a hacer falta ni siquiera que se den toda la vuelta. Aunque lo hagan desde aquí es suficiente. ¿Qué hacéis? Acercaos. ¿En serio? ¿Os tenéis que dar la vuelta? Venga, tío. Y justo vienen. Me cago en la puta, ¿eh? Es que de verdad. No me lo puedo creer. Van a romper los carros, tío. La agonía de escarcha está hambriendo. Vamos. A por ellos. Así es, tajo. Vamos. A por ella. Muérete ya. Vale, bueno. Llegó uno. Menos mal. Con uno es suficiente, yo creo. Se va a tirar un rato. Pero es suficiente. Vamos. Ahora aquí. Vamos a traer un necrófago más. ¿Qué pasa? Vale. Aquí también hay elfitos, ¿eh? Y mierdas. Habla insecto. Es que está todo lleno, tío. Están atacando nuestras fuerzas. Así está mejor. Por fin. Vale, una de estas de goblins. ¿Qué tienes por aquí? ¿Qué tienes por aquí? Pergamino de sanación. Pergamino de sanación. Pergamino de sanación. Esto puede ser interesante. Vial de vida y dos puntos de armadura. Las unidades están durante 30 segundos. Yo creo que lo del pergamino puede estar bastante fresco. Puede estar bastante bien. Cuidado. Vale. Vamos por acá. La agonía de escarcha está oprienta. Vale. Tira para... Para base. Hazme dos más. Por aquí. Vamos a seguir haciendo necrófagos de estos. Por si se van muriendo y tal. Este tío, pónmelo por aquí. Pónmelo por ahí. Vale. Vamos. ¿Qué habrá por aquí, tío? Tan, tan, tan escondido. Por fin. ¿Qué habrá por aquí tan escondido? Así está mejor. Por fin. Vale. Por fin. Por fin. Por fin. Vamos, morid. Moríos ya. Vale. ¿Qué has pillado? Anillo de protección 2. Uf. Anillo de protección 2. Joder, me lo quiero llevar. ¿Sabéis lo que os digo? Que le voy a tirar el pergamino. A tomar por culo. Hola, insecto. Como están ahí todos medio tocados, pues ya está. ¿Qué pasa ahora? Por el rey exánime. Pergamino de la bestia. Pergamino de la bestia. Uf. ¿Qué hago, tío? Así está mejor. Dejamos esto y pillamos esto. 25% de daño adicional a las unidades amistosas cercanas durante 45 segundos. Pues sí, tío. A mí no me mangoneas. La verdad. No te voy a mentir. Por fin. Es la polla. Así está mejor. Vale, vamos a ver qué más podemos hacer. El acceso a la fuente de vida. Me interesa mucho. Vamos aquí. Ah, por fin. Vamos aquí. Me interesa mucho, mucho, mucho. También podríamos... Esa mina de oro, la verdad es que de momento no me la he hecho. No me molesta. O sea, no la necesito a pan. Silvanas pasa por ahí, me va a estar tocando los huevos. Están atacando a nuestras fuerzas. La agonía de Skarcha está hambrienta. Por fin. Vamos. Vamos, matadle. Y ahora comer. Ve con cuidado. Perfecto. Así preservamos también un poquito el maná de Artas, ¿vale? Un poquito. ¿Dónde está el puente? Yo quería ir al puente. ¿Está por aquí? Sí. ¿Ya hemos terminado? Venga. Vámonos. Nos movemos. Artas, ve delante. Habla insecto. Ah, por fin. Oh, mierda, mierda, mierda. Espera. Ahora. A mí no me mangonea nadie. Eso es. Ahora no nos dejamos a nadie. Artas al final siempre se queda de en medio, tío. En vez de ser el primero. Así está mejor. Vale, esto está bloqueado. Joder, qué coñazo, tío. La línea de escarcha está hambrienta. Qué coñazo con lo de los putos carros, eh. Es un coñazo todo esto, tío. Relentiza la partida una barbaridad. Pero bueno, hay que hacerlo. Es importante. A ver si no me los pillan, los carros. Mientras tanto vamos esperando por aquí. Mira, aquí esta es otra zona también que nos convendría reventarla con los carros. Así está mejor. Vale, aquí hay otra base. Vamos a ver si no lo hacemos. La agonía de escarcha está hambrienta. Por fin. Así estamos. Matad al que cura. Matad la torre. Olvidaros del otro tonto. Y ahora al elfo. La línea de escarcha está hambrienta. Ve con cuidado. Vale, buena. Por fin. Vamos. Venga, que no lo hacemos. Que esto está fácil ya. Por fin. Vamos. Vamos a por ese. Que me está jodiendo al otro. Vamos. Eso es. Poquito a poco. Vamos. Mientras eso se va haciendo, vamos a abrir hueco aquí. Habla insecto. Vamos. Están atacando a nuestras fuerzas. Estamos bien. No hay problema. A mí no me mangonean. Venga, a comer. Vamos comiendo, vamos pegando. Poquito a poco. De aquí envíame otro necrófago con hartas. Ven con cuidado. Está bien porque les estamos jodiendo mucho a las subbases. Y eso está muy chulo. Por fin. Ya se te ha gastado el mana. Cabrón. Bien. Así está mejor. Están atacando nuestras fuerzas. Vale, al necrófago le están disparando. No pasa nada. Habla insecto. Los sepiales han abierto una brecha en la base. Ten con cuidado. La agonía de escarcha está friega. Vale, vamos. Así es. Seguimos reventando. Los infieles han abierto una brecha en la base. Ojo, cuidado, eh. Aquí no está el... El acólito reparando, tú. Uf. Hay que tener cuidado, eh. Con eso. Vale. Vale. Vale, guay. Otro campamento reventado. Bueno, todavía no. Falta eso. Estamos cerca ya. Vamos a hacer que revienten eso también. Hay el fitos, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. No les provoquéis. Veniros por acá. Vamos a abrir atajos. Vamos a reventar eso. Vale. Quedaros por aquí. Ahora vamos a despejar el camino. Vamos a despejar el pasillo este. Que me parece que por aquí había el fitos toca huevos. Vale. Por hacer el trabajo redondo. ¿Veis? Como pequeñas patrullitas y... Mientras tanto vamos a hacer un poco de tiempo para que se recupere el maná. Aunque voy a pillar una poción seguramente. Bueno, poción no porque no puedo meterla en ningún sitio. Pero bueno. A comer. Ahí. Buen chico. Vale. Venden exactamente lo mismo. Vale. Los carros de combate... ¿Dónde más necesitamos abrir brecha? No se me ocurren más sitios, la verdad. A ver, por aquí... No. Por aquí tampoco... Pues no sé. El siguiente campamento... Bueno, esta es la puerta. El siguiente campamento a reventar es el de allí. Ya, el principal, ¿vale? Que es el jodido de verdad. Vale. Que se vengan los carros para acá. Porque aquí sí que va a haber que abrir hueco. Y seguramente por aquí también haya movidas. Vale. Es que tiene mucho contenido el mapa este. Tiene mucha miga, tío, el mapa. Vamos por aquí. La agonía de escarcha es tan brienta. Vamos a pasar por aquí. Por fin. Aquí lo que pasa es que va a venir Silvana si me va a joder los carros. Probablemente, pero bueno. No pasa nada. Nuestra mina de oro está casi vacía. Da igual, tenemos 5.600 y pico de oro, tío. ¿Qué quieres? La agonía de escarcha es tan... A ver, espera. Vamos a despejar los elfos de la fuente, ¿vale? Así está mejor. Las quitamos de en medio. Por fin. Vamos. Vale, quedaros ahí dos segundillos mientras yo abro hueco por aquí. Vale, buena. Vale. Iros para acá, ¿vale? Ahora nosotros... No me mangonea nadie. Nos movemos. Para atacar este campamento vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes con los necromantes, ¿vale? Cuando reventamos este. Que este campamento era bastante fuerte. Es que tener en cuenta que tenían un huevo de campamentos, ¿eh? Tenían 1, 2, 3 y el principal 4. Es que, joder. Les hemos barriado ya 3. No está nada mal. Vale, esto es un pequeño atajo. Esto es un pequeño atajo que da justo a nuestra base. A lo mejor abrirlo no ha sido muy buena idea, pero bueno. Bueno, en cualquier caso... No está mal hecho, tampoco. Vale, y por aquí... Nos falta por meternos por aquí. Vamos por aquí. Ojo, cuidado. Cuidado que tienen un carro de combate. Repara, hijo de puta. Solo deseo servir. ¿Qué pasa? Repara esto. Que lo van a matar. Tener que alimentar. Le están pegando al acólito. Bueno, mejor. Si le pegan al acólito es bien. Vamos a dejarlos aquí. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. No pasa nada. Mira, con las mismas vamos a hacer otra. Bueno, sigue sacando oro mientras se está destruyendo, ¿vale? Eso es importante. ¿Veis que sigue subiendo mientras se destruye? Eso está guay. Te ayuda ahí a sacar un pequeño plus. Antes de que muera. Vale. Pues ahora venimos a esta y hacemos lo mismo. Ya está. Mi destino está sellado. Mi vida por Nerthul. Vamos ahí, preparados y ya está. Vale. Ve con cuidado. A ver si sacamos algún objeto chulo de aquí. Ah, por fin. Oh, estos meten, ¿eh? Joder. Meten bien. Estos cabrones. La agonía de escarcha está hambriento. ¿Qué pasa? A comer. Piedra de salud. Esto sí que me lo tengo que llevar, ¿eh? Esto me lo tengo que llevar, sí o sí. ¿Qué dejo, tío? El anillo de agilidad, ¿eh? Le dan por culo. Me da solamente... Por fin. 2,3 de armadura. Es que no me da nada, casi. La agonía de escarcha está hambrienta. Prefiero la piedra de salud, la verdad. Por fin. Comer. Vamos. Este, sobre todo, que es el más débil. ¿Qué pasa ahora? Vale. Tú, ábrete las cajas. Y ábrete esto. Sufrirás un tormento eterno. Me aseguraré de que sufras. Uh, libro de los muertos. Esto también es tocho, ¿eh? Uf. Esto está muy bien, el libro de los muertos. Joder, es tocho, ¿eh? Libro de los muertos. Invoca esqueletos. Bueno, a ver. Creo que puedo prescindir de él, ¿vale? Del libro de los muertos de momento, pero... Pero es interesante, el libro de los muertos. Ajá, por fin. Vale, vamos a... A ver, por aquí no se comunica nada. Vale, pues no queda más huevos que bajar por aquí. Así está mejor. Vamos a rezar por no encontrarnos a Silvanas, ¿vale? Bueno, no me apetece. No me apetece encontrármela, la verdad. Sacar oro. ¿Qué pasa ahora? Ah, por fin. Vale. Rápido, 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 rápido. Reagruparos un poco. Eso es. Por fin. Joder, harta, es tú el último, en serio. Ah, por fin. Le quiero primero para que tanquee daño, tío, y siempre se queda el último. No sé cómo lo hace. Así está mejor. Vale, golems. Fuente de mana. Esta fuente de mana también es muy importante, ¿eh? Para los... Negromantes. Es clave. Ah, por fin. Vamos, porfa. Mierda, me lo mató. Cabrón. Poción de sanación superior. Bueno. Bueno, como esto es una fuente de mana, me voy a quedar por aquí cerca, ¿vale? Me voy a quedar un poco a su alrededor para que se me recupere el mana con este. Y voy a pillar un necrófago de aquí. Vamos a mandarlo con hartas. Vamos a sacar otros tres tíos de estos. Vale. Vamos a ponerlos por aquí. Aunque bien me podría traer los de la madera también, porque... Los de la madera. Hay madera ya por un tubo. Fíjate todo lo que se han talado, macho. Uf. Los carros de combate igual. Ojo. Vale. Viene Silvanas. Viene Silvanas, pero viene sin carro de combate. O sea que... Bien. No hay problema. Tú repara esto. Repáralo, cabrón. Que vienen. Cuando vengan, que se echa para atrás. Mi vida por Nerfull. Tanquea. Mi destino está sellado. Así se hará. Vamos. Muérete, Silvanas. Qué daño hace, eh, la cabrona. Uf. Obedezco con gusto. Vale. Bien. A ver, me falta un necrófago. Me han vuelto a matar un necrófago. Tira con hartas. Sácame otro. No se puede. Bueno, pues vale. Pues trame uno de la madera, tío. Por acá. Vale. Vale. Se acerca ya el ataque final, eh. No se puede. Vale. No pasa nada. Habla, insecto. ¿Cómo que el número dos es...? No, no, no. Los muertos esperan impacientes. Vale. Ya lo tenemos casi. Qué pasar. Vamos a ir movilizándolos ya, ¿vale? Vamos a ir movilizándolos ya. Vamos a traernos a los necromantes. Los muertos servirán. Y vamos a traernos a los carros de despojo también, ¿vale? Ahora que Silvanas acaba de atacar, que no va a molestar mucho, vamos a hacerlo así. Con cuidado. Estos van a ser el control uno. Si sale bien... Mierda, los carros de combate, ¿por dónde van? Vale. Por aquí. Los necromantes van por acá, que no los intercepten, ¿eh? A los necromantes, que están cargados de maná, tío. No quiero que el alien... Esto puede salir muy bien, ¿eh? Puede salir muy, 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 muy bien. Vamos, moveros. Moveros, moveros, moveros. Vale. A mí no me mangonea nadie. Tenemos esto además también. Esto está de puta madre. Está muy bien. Vale. Vamos a hacer que un necromante... Los muertos esperan impacientes. Me tire esto a mí. Como desee la sombra. Ahora que se pongan todos acá... Habla insisto. Y vamos a atacar. Rápido. Ah, por fin. Así está mejor. Vamos. Al ataque. Por fin. Bueno, esto es una pequeña avanzadilla. Esto no es... La verdadera ciudadela, ¿eh? Me he calentado yo. Pero pega mazo de rápido, Artas, ¿eh? Joder, con la mierda esa. Venga muy deprisa, tío. Vete con Artas. Vale. Era una pequeña avanzada. Así está mejor. Vale. Por fin. Tenemos que atacar ya, ¿eh? Va a venir Silvana, si no. Así está mejor. Los muertos servirán. Habla insecto. Vamos a atacar ya. Yo creo. Vamos a atacar ya. Por fin. Vamos. Por fin. Hemos llegado a la puerta élfica. Redoblad el ataque. Que no quede nadie con vida. Traed refuerzos. Tenemos que detener su avance. Por el rey del sangre. Vamos. Vamos. Eso es. La estamos liando, ¿eh? La estamos liando. Muchísimo. La agonía. La escarcha está muy bien. Los muertos están impacientes. La estamos liando un huevo. Con nuestras sueltas. La estamos liando un huevo. A mí no me va a morir. Dios. Habla insecto. La estamos liando que flipas. Están atacando a nuestras fuerzas. A mí no me manibonean. Me desea la sombra. Atacando. Carros de combate. Las torres. Vamos. Esto está hecho. Joder, qué guapo el ataque. Impresionante los negromantes. Impresionante. Joder. Retroceded hasta la segunda puerta. Atrás. La puerta élfica ha caído. Adelante, guerreros. Hacia la victoria. Bueno, pues un capítulo de una hora para una sola misión. Pero es que es una misión, la verdad, bastante densa. Espero que os haya molado un montón. A mí me parece impresionante de lo que son capaces los putos negromantes. Qué cabrones son, ¿eh? Es impresionante. Es una locura. Bueno, pistachos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que estéis disfrutando muchísimo, 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 muchísimo la serie. Yo, de verdad, que la estoy reviviendo y me está pareciendo brutal, 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 brutal. Y nada más. Vamos a dejarlo ya por aquí, que se va a quedar un vídeo enorme. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Pistachos, pedazo, un miral negromante. Es súper bueno. Es buenísimo. Es una locura. Así que nada más. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.